Como todos saben, el 2 de junio es el Día del Bombero, este año un poco atípico, pero bueno, por lo menos hicimos una pequeña formación con todos los integrantes del destacamento. Bueno, estuvimos en la compañía de algunos concejales también que se acercaron a saludarnos, siempre que hacemos algún acto se acercan a saludarnos y bueno, bueno, recibimos también de parte del Intendente Municipal la donación de unos barbijos, que son los que tengo puesto, que tienen el logo del cuartel al cual pertenecemos. Siempre de parte de la Municipalidad nos han estado acompañando, en cada proyecto que vamos teniendo nos van, como se dice, acompañando y bueno, están siempre presentes. En este caso tuvieron este gesto, que la verdad que es bastante lindo y acorde a la situación, que es necesario tener en esta época usar el barbijo. Vamos a agradecerles a ustedes, como siempre, que también están para publicitar cualquier evento que se organice desde la institución y bueno, también he destacado esto, que publiquen también esta buena acción de parte de la Intendencia.